Pregúntale al gurú Estamos de vuelta Esta pregunta es muy amplia Pero dice Considerando los jugadores del mundo en la actualidad ¿Cuál es el once ideal para Eduardo Bombalet? Once Es que no existen las posiciones ya Yo creo que sí Pero bueno ya Un gallo que juega por el lado izquierdo El último fue Odermart El holandés Cristiano Ronaldo No cumple la función que a mí me gusta De puntero Es un gallo que hace mucha diagonal No marca Pero es un fenómeno ¿Cierto? Pero tú me estás Once, once El once ideal en el sentido de Ah, once ideal Sí, el once ideal como una selección Que es una pregunta más amplia todavía Ah, once ideal El once ideal Un equipo ideal De la pregunta David Osven ¿Pero de la historia o de ahora? No, no, de los actuales De los actuales, buenas David Osven Un saludo para Mario Osven A propósito Puntero derecho Rubén Ya Volante defensivo No Chase Tiger Bayern Múnich Arquero El arquero de Check Check Sí El arquero de Chelsea Sí, sí, sí Check Me gusta El central Me gusta el brasileño David Luis Luis del Chelsea De De Diez Si es que Pepe Antártico No lo voy a poner No lo voy a poner No lo voy a poner Porque arrugan En las ocasiones Importantes Bueno Cristiano Ronaldo Tiene que jugar Rubén Cristiano Ronaldo Centro Lantero Y Drogba 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 Oh Rubén Drogba Cristiano Ronaldo Te la regalo 500 goles Te la regalo Ahí está Ahí No sé Puede ser un 10 Un gallo bueno Para la pelota Pero a Javi Martínez Lo pongo El De El de Atlético Drogba Lo pongo De Central Los laterales De Central Puyol Javi Martínez Laterales ¿Qué? Arturo Vidal Me preguntan No lo quiero poner Porque chileno Lo tengo que poner O sea El mejor 8 del mundo Puede ser Puede ser Pero no es el mejor 8 del mundo Bueno y Arturo Vidal Para que ardiente con todo Queda tarde nomás Y Sánchez El mejor Que roben Listo ¿Y quién más? Matías Fernández Porósil ¿Y quién más? Pablo Contreras Valdivia Mejor que Puyol Lo ponemos Central Otro más Suazo Lateral Derecho Bossellur Al Arco Pero quedamos bien con todo Que vamos bien con todo Sigue Don Patricio Soto Arroba Pasoro Te pregunta ¿Cuáles son los riesgos Que debe tomar la U hoy En Quito? Los riesgos Me imagino Serán El único riesgo Es la altura El único riesgo Es la altura Entonces ambos se respetan Y don Raimundo Sandón Arroba Rosandoj Te pregunta Bomba ¿Qué te parece que Borgi Nomine a Vargas Si no juega? Porque tú sabes que hoy en la tarde Ratificó a Eduardo Vargas Antes había nominado ya Para la selección A Sebastián Pinto Están los dos delanteros Están los dos delanteros nominados Junto con Suazo Estamos hablando de los jugadores Que evidentemente No de la obra gruesa Que Borgi Todos sabemos cuáles son Suazo Matías Fernández Etcétera De los otros jugadores De los que se incorporan A este grupo Está Vargas Y está Sebastián Pinto ¿Qué te parece que Borgi Nomine a Vargas Si no juega en Italia? Buena pregunta Buena pregunta Don Raimundo Sandor Yo estoy desaparecido Un año y medio ¿Cierto? Más o menos Con mucho respeto Solas Garritas Es más que yo Que estaba Es más Guarelo es más Chapacase es más Bianchi es más El Loco Pepe es más Sigue Sigue El Zapito es más Carcuro es más Entonces Sigue Golver es más Poli es más Que yo Son todos más Que yo Ninguno O sea Da lo mismo Que Vargas No esté jugando Porque es más Que muchos De los que están jugando Buena respuesta Bueno Esa es la respuesta Para nuestro amigo Don Rodrigo O Sandón ¿Vamos cerrando? ¿Sí? Me dice Rodrigo Que tenemos que ir cerrando Ya esta emisión De Vamos a estar Tuiteando El partido De la Universidad De Chile ¿A qué hora es? A las 20 con 15 ¿Y por qué no nos quedamos Acá un rato más? Bueno ¿Cómo? ¿Podemos seguir hablando? De que está buena la cuestión Estamos la hora Ah, estamos la hora ya Bueno, ha sido un gusto Porque Siempre Siempre hay cosas nuevas Hoy día el traje Marco Porque el otro Lo tenía encarnado Y Ya Me molestaba la vista Estaba quedando tuño Nos vamos Nos restamos el lunes Además Ustedes no lo aprecian Pero está lleno de pelusas Ya Hasta luego Nos vamos Chao Chao El más grande Y lo mejor Que me la creo No one can save me But you Strange would No one can save me No one as No No Gracias.